Líneas notables asociadas al triángulo Una línea notable es un segmento, rayo o recta trazado en un triángulo y que cumple una condición fija para cada línea notable. Así, tenemos a la altura, la mediana, la bisectriz, la mediatriz y la seviana. Altura Es el segmento perpendicular a la recta que contiene a uno de los lados y que tiene por extremos un punto de esta recta y el vértice opuesto a dicho lado. En la figura, BH es perpendicular a AC, entonces BH es la altura relativa al lado AC. Mediana Es el segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. En la figura, M es el punto medio de AC, entonces BM es mediana relativa al lado AC. Bisectriz Es el segmento de una bisectriz de un ángulo de un triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto. Una bisectriz puede ser exterior, cuando se trata del segmento de una bisectriz de un ángulo externo de un triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto de la recta que contiene al lado opuesto, solo si no es equilátero y no es isósceles. En el gráfico, el segmento BE es una bisectriz exterior del triángulo ABC. Mediatriz La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. En la figura 1, la recta L es mediatriz del segmento AB. En la figura 2, la mediatriz del segmento AC es la recta L. Se viana Se denomina se viana en un triángulo, al segmento cuyos extremos son un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. En el triángulo ABC. BD es una se viana interior. BE es una se viana exterior. BD es una se viana exterior. BD es una se viana exterior. BD es una se viana BD es una se viana interior. Gracias por ver el video.